Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Una semana más con todos vosotros, que os habla Carlos Basora. Hoy vamos a hablar un vídeo y seguramente que mucha gente se preguntará ¿cuándo tarda un cuerpo en la CSN esquelético? Bueno, yo estoy, ya sabéis que estoy en España, en la provincia de Aragona, en Cataluña y las leyes sanitarias para hacer una reducción de cuerpo, en el sentido de que un enterrador saca un cuerpo y desfrutadamente tiene que poner otro, son 24 meses, dos años. Y hoy vamos a hacer una pequeña reconstrucción de cómo va haciendo el proceso hasta que se vuelve limos esquelétricamente. Nada amigos, deseo que estéis todos bien. Por mi parte pues, pues bueno, vamos luchando, sobreviviendo, que se dice. Y nada, quiero mandar un abrazo a todos vosotros y espero que este vídeo pues os guste. Si os gusta dais me gusta, si no pues dais vuestra opinión, me gusta, no me gusta, me gustan vuestras opiniones. Siempre en vuestras críticas se puede ir mejorando el canal. Y bueno, también la va a ser importante para que vaya creciendo la familia, pues suscríbete si quieres. Y si no pues nadie te obliga, eres libre. En la vida hay que ser libre todo el mundo. Nada, un abrazo y que tenéis un buen inicio de semana. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. y situamos. Y si te gustan estos vídeos pues ya lo sabes. Suscríbete a mi canal, dale super like y da el dedo para arriba. Y nada, y esperamos en el próximo vídeo vernos en otra dimensión. Gracias por ver el video.